Vagando por los estratos bajo la tierra, las celdas de Terig casi nunca parecen llegar a destino. Todos esperan a los flujos, la menor vista que les invita el camino a casa. A veces, la paciencia da sus frutos. Oigan, ¿no escuchan? Es el sonido de nuestro sol, Tera. Debemos estar muy cerca de un caño. ¿Si te eres más cerca? Acá ya no está lejos. ¡Lógico! Ya casi a todos en casa. Finalmente podré dormir muy cómodamente en mis architos. Será bueno ver a Changmiel y Loria otra vez. ¿Y a los diógenes? No olvides a Changora y a los demás. ¿Estás segura que nos acercamos a tu ciudad, Arcana? Oh, sí. Estoy segura. ¡Terry! ¿Qué te detiene? ¡Vamos! ¡No hubo un V3 con cabo de fuerza! ¿Y es un campo blindado? Al menos eso parece. Busco en mis bancos de memoria, pero no puedo encontrar nada. Es como un bloqueo que nos impide el paso. ¿Un bloqueo? ¡No! ¿Cómo puede haber un Arcadiano tan demente como para impedirnos del paso? No lo sé. Pudieron pasar muchas cosas en tu ausencia. Es mejor que tratemos de bajar. No. Estamos muy cerca de Arcadia. Tendremos que tratar de pasar a cualquier costo. Deja los controles, Arcana. ¿Quieres hacernos volar en pedazos? ¿Quieres que explotemos como tela al que tanto desea salvar? Arcana, ¿no lo intentes? No. No es Parcaco, no. Ya he tomado la decisión. No entiendo. ¿Quién los detuvo? Matt, quisiera conocer la respuesta. Un bloqueo. Es lo que dijiste, ¿verdad, Eric? Eh, sí. ¿Un bloqueo de qué? Ayúdame, Eric. Busca en tu memoria. ¿Y bien, Eric? Lo siento, pero no puedo encontrar nada. Claro que en Arcadia, en los archivos, hay una puerta prohibida. Un momento, eso puede ser una puerta prohibida. Que no puede ser abierta o significará un desastre. ¿Ah? ¿Qué tipo de desastre? No lo sé, Espartaco. Arcana, regresa. Ni siquiera sabes hacia dónde vas. Sí, sí lo sé. Estamos cerca de Arcadia. Y lograré entrar cueste lo que cueste. ¿Eh? ¿Escucharon eso? ¿Y si realmente estamos cerca de Arcadia? ¡Gracias! Adorable Arcadiana, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿acaso tienes miedo de mí? ¿De ti o no? Eres hermoso, solo puedes ser una criatura de Arcadia Será posible, si lo dices debe ser cierto, como que hay nubes ¿Quién soy? Yo, Magok, siempre seré lo que quieras que sea ¿Quieres abrir esta puerta? Soy yo quien conoce su secreto Dímelo, dime cómo abrir esta puerta Quiero entrar ¿Cómo sé que eres confiable? Dime lo que debo hacer Y lo harás Harás todo lo que te ordene hacer Vamos, Magok te dirá cómo abrir la puerta de tus sueños Si solo pudiera recordar El pulso, este desierto Hemos seguido a Arcana desde la superficie de la Tierra y a través de los estratos Solo por una razón Que pudiera reparar su sol Ahora Vamos, Magok ¿Ir dónde? No creerás que podemos atravesar eso a pie Pero dime, Magok ¿Y si Arcana lo hace? Pero tú te quedarás aquí, Rebeca ¿Entiendes? Lo tengo Este es el mundo de Let Un raro desierto Cuya arena tiene un ruido tan insoportable que se debe tocar música Y refugiarse en huevos subterráneos para escapar Se cree que tras esos muros en el desierto Hay naciones enteras encerradas durante siglos ¡Gracias! 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 Arcana, respóndeme Mira este instrumento, obsérvalo bien Es un diapasón, produce ondas de sonido Es esto lo que mantiene cerrada la puerta de hierro Qué extraño, ¿por qué esto me recuerda a la plaza de Erasita? Porque tú y sólo tú, criatura de Arcana Tienes el poder de regresar la piedra a su lugar Así el diapasón se aquietará y la puerta de hierro se abrirá ¡Ah! La puerta de hierro era verdad La puerta de entrada a Magog La puerta que impide la devastación del estrato Tal vez pueda anularlo con música ¡Ah! 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 Las cavernas de Lick Recuerda, tienes el poder de regresar la piedra a su lugar Úsalo y la puerta se abrirá No puedo hacerlo Sí, mi niña, puedes Sólo tú puedes Nunca lograría hacerlo Piensa entera en tu sol Que quieres salvar desesperadamente Está tras esa puerta Es verdad, Gran Félix Lo intentaré otra vez Doctor Francis Esta es de hola La puerta Compastión Que quieres dejar Nobel Alара Dinero La puerta Que es иде ammento V Ver Toda Marcana, no, no lo hagas, no. Arcadia no existe detrás de esa puerta. Déjame. Contigo o sin ti salvaré a Tera. No, escucha, esa no es la música de Arcadia. ¡Magog, ayúdame! Aléjate de aquí. Marcana, escúchame. Déjame. Vete, regresa desde donde has venido. Muy tarde. He llegado muy tarde. ¡Tenkan! ¿Por qué mataste a Magog, el gran Fénix? Todo es silencio. Ahora, la puerta hacia Arcadia nunca se abrirá. ¡La puerta se abre! ¡Al fin! ¡Ah! 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 ¡Arcana! ¡Levanta la piedra! ¡Ah! 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 Ah!